Quizás ya tengas otro amor Pero tal vez recuerdes el nuestro Ya estoy Dormida en tu pecho Después De una noche de amor Sabes que duermo contenta Yo que fue mi primera Mi primera ilusión A despertar Mi vida habría cambiado Y vos Te sentirás más amado Ya no seré esa niña Que tanto reía Al hablar del amor Tú sabes que te quiero Como nunca he querido Como nunca he querido Como nunca he amado También quiero que sepas Que sé que estás agradecido Por haberte elegido Para hacernos Para hacernos el amor Hasta tocar el cielo De confesarme a Dios Lo mucho que nos queremos Y como termina un cuento Jurarnos por siempre Estar juntos los dos Tú sabes que te quiero Como nunca he querido Como nunca he querido Para hacernos el amor Hasta tocar el cielo Y confesarle a Dios Lo mucho que nos queremos Y como termina un cuento Jurarnos por siempre Estar juntos los dos Gracias por ver el video